Bueno, vamos a continuar con esta serie de videos que estuve subiendo. En este caso vamos a trabajar con muchos movimientos del tronco de la parte superior del cuerpo, donde hay muchos movimientos de rotación en la primera serie de ejercicios. Trabajo sobre el canal de la cintura, que a su vez tiene que ver con la parte de los riñones. Y trabajo con la idea de llevar la energía del centro del cuerpo hacia las extremidades. Es decir, que se produce una dilación de todas las articulaciones y permite el flujo energético por las extremidades hacia las manos. Empezamos con el primero, que es, digamos, un pie hacia adelante, pero el peso está repartido. Las manos suben, enfrentadas las palmas, el tronco gira y los brazos bajan, mirando a la pierna. Inhalo, exhalo, inhalo, fíjense que hay una rotación del tronco. Esto lo puedo hacer en esta velocidad, bastante lento, o lo puedo hacer más rápido. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, cambiamos el pie. Ahora, las palmas siempre hacia arriba, mirando al cielo. Voy a comenzar este también, tengo un pie adelante. Dibujo un ocho. Pasas la mano por el canal de la cintura, pasas por atrás, gira arriba de la cabeza y vuelve. Pasas la mano por el canal de la cintura, pasas por atrás, gira arriba de la cabeza y vuelve. El tronco acompaña el movimiento, hay una rotación, un movimiento estirado al lado. Pasas la mano por el canal de la cintura, también puedo trabajar con distintas velocidades. Es un trabajo que se siente en los brazos, en los hombros, cambiando el pie y de mano. Esta serie de ejercicios trabaja con los tres elementos de la medicina china, que son el fuego, el metal y el agua. Trabajo con el corazón, los pulmones y los riñones. Relajamos, brazos. Postura del jinete. Bien paralelos, separados, doble ancho de hombros. Basculo la pelvis hacia adelante, es la posición del jinete. Los hombros relajados, el mentón recogido. Como si me fuera a sentar, en esta posición, vamos a trabajar el mismo movimiento de recién, pero con ambas manos. Inhalo, exhalo. Voy a hacer el centro del pecho. Un saludo. Cerramos. Y nos vamos a quedar en posición de vacío, despego la lengua del paladar y siento mi cuerpo. Siento los brazos, las manos, sientan las puntas de los dedos de las manos. Oye, o la energía está ahí, las manos cargadas, muy energizadas. Muchas gracias. 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 Gracias.